Yo me dedico prácticamente a lo que es diseño de personajes, ilustración que le llamo aplicada y sobre todo tratando de que las imágenes sean creativas y vayan de acuerdo sobre todo con los proyectos que me van encargando, pero que tengan un estilo muy particular. Mr. Conn es un personaje que creé alrededor de todo mi idea de lo que era hacerse diseño de personajes. Realmente nació sin planearlo, era un apodo que tenía desde que empecé a trabajar en esto del diseño y con el tiempo decidí tomarlo como un nombre artístico, por decirlo así, aunque no lo considero como artista, sino más bien me considero como un diseñador de autor. Yo paso prácticamente, no sé, puede ser desde a veces que estoy una hora, a veces no estoy en todo el día, o a veces estoy hasta 24 horas seguidas dentro de una computadora. Eso es algo que a mí me ha enseñado que debo tener cada vez por eso mejor equipo, con mejores prestaciones. Si no tengo un equipo que está obsoleto, si no me está dando lo que yo busco, entonces realmente para mí es atrasarme también en lo que podemos resolver un proyecto. Para mí ha sido bien interesante estar trabajando en diferentes procesos, desde un pincel, cuando empecé hace más de 15 a 15 años, que era todo a mano. Yo desde ese entonces manejaba computadoras, desde una PC hasta otros sistemas. Entonces, afortunadamente he recorrido el proceso de entender para qué nos sirve la tecnología. Yo deseo, por ejemplo, hoy que tener un equipo donde pueda trabajar, donde mis manos se vuelvan como cuando estoy trabajando en un papel, que tengan esa sensibilidad, sobre todo al no estar trazando. Entonces, no creo a la gente que dice que yo ya no me interesa lo que está saliendo. Para mí es todo lo contrario, como alguien que está generando completamente nuevas ideas, que no solamente van a un papel, sino van a la pantalla, sino se mueven. Tengo que estar en constante contacto y viendo lo que está saliendo. El 2013 para mí es bien interesante porque vamos a dar el brinco que a lo mejor venimos preparando desde hace ya cuatro años como Mr. Cone, que es ya consolidarnos como un espacio, como un estudio, donde ofrecemos ideas creativas. No solamente hacer una buena ilustración, sino hacer una implementación. Desde que el cliente entienda que visualmente podemos resolverle hasta cómo se vería ya puesto en escena su trabajo. Entonces, mi trabajo que va aplicado a las empresas siempre viene detrás de muchísimo trabajo personal. Para mí este 2013 significa crecer como negocio, pero también seguir creciendo a nivel artístico, ya con un estilo y un discurso muy personal. ¡Gracias!